Muñoz TV Presenta Presenta la noche con María Fernanda Y ahí está preparada para festejar sus 15 años ¿Cómo te vienes María Fernanda? Feliz y contenta ¿Feliz y contenta? ¿Qué le dirás a tus papis que te organizaron esta fiesta? Pues muchas gracias por hacer Si está posible Y muchas gracias Dame los mis pies ¿Unas palabras para su vida? Bueno pues para mi hija Deseo lo mejor del mundo Estoy muy contenta de verdad Pues organizamos todo esto con mucho cariño Mucho amor para ella Toda la familia Todos, todos Estén muy agradecidos Y pues esperamos pasárnosla súper bien Siempre el dinero es con la música Ok perfecto ¿Qué nos paramos? Pues también que sea muy feliz Y gracias a sus guías Que la apoyaron en todo momento A su abuela Sus abuelos Pues a toda la gente que nos ayudó Porque sin él no hubiéramos hecho nada Nosotros no Y ahora ¿Y de qué no se empezamos a mostrar las horas? ¿Alguna que se acuerde? De hecho María Fernanda Era muy tranquila Pues dentro de que cabe tranquila Pero también tiene sus patitos de De lucidez Y no, si Travesuras pues si Las normales Ahí peleándose con su hermano Este Aventando lo de las escaleras Del segundo piso Una descalabrada Un brazo roto Pero bueno ¿Así se pelea? Sí se pelea Sí Normal Nada más Perfecto Vamos a ver La noticia esta noche Esta noche Era inolvidable Tres que ando los 15 años De María Fernanda Aquí en el que ha sido Contestable con la mezcla Amigos de Funk Y de J Y de los policías Amigos de Juan Carlos Juan Carlos Muñoz Y la potencia con Inter La doble Z CCT Y así ¡Arrancamos! Y que se escuche más fuerte Los causos Para nuestra princesa María Fernanda Con su hermanito Como me creo En esta noche especial En esta noche Con esta ingenuidad De más fuerte Más fuerte Los abrazos Que se escuche Que se escuche Más fuerte Los abrazos Para nuestra princesa De noche María Fernanda María Fernanda Mi manera de respirar Te siento De mi pertención Como si me abrió Veo que me pasaba Como un regalo Que me merece Como si me abrías Cuando me marchas O que la mujer Se lo puede vivir No hay pena Por favor No crezcas más 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 Pero no crezcas más No crezcas más No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.